Bueno, no diréis que no estabais avisadas y avisados de que volvíamos a Zamora con nuestro amigo Luis Antonio Pedraza para seguir ilustrándonos un poco más acerca de esta riqueza que tenemos en Coqueto, la provincia de Zamora. Y estábamos hablando de la música tradicional zamorana. A mí me gustaría que nos hablas un poco de las danzas, de las danzas más representativas de Zamora y que no podemos encontrarlas en ningún otro sitio más que aquí, en vuestra provincia. Pues fundamentalmente nosotros en Zamora tenemos un ritmo que nos identifica cuando salimos fuera y además que es muy popular. Oye, se me está poniendo una cosa. ¿Qué te parece si te presto tu pandereta y nos haces una demostración gráfica? Dices, mira, el ritmo más tradicional, el charro, por ejemplo, es este. Pues por ejemplo, el ritmo de charro de Zamora o brincado lo tendríamos en este. El ritmo de charro de Zamora y el ritmo de charro de Zamora y el ritmo de charro de Zamora. Algún día por verte, límite corrales, y ahora por no verte, y ahora por no verte, rodeo calles. Algún día por verte, límite corrales, y ahora por no verte, rodeo calles. ¡Qué pasada! Y podrías darnos una receta con una onomatopeya para la gente que esté en casa que pueda aprender, o intentarlo al menos, a coger este ritmo. Antes más, has utilizado conmigo una onomatopeya que me ha sido muy útil. Pam, patupam, 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 patupam. Estamos hablando de un ritmo de 4x4 con los acentos que están cambiados. Por lo tanto, es un ritmo un poco sincopado y le da ese aire saltarín del que hablábamos antes. Lo podríamos repetir mirando acá más. Pam, patupam, 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 patupam. ¡Tacatán, tacatán, tacatán! ¡Qué pasada! Y en la tradición zamorana pura, no la que actualmente, porque es obvio que tenemos que evolucionar, ¿quiénes eran las encargadas de tocar la pandereta en los bailes? ¿Hombre o mujeres? Mujeres, siempre. ¿Mujeres? Siempre. Todas las grabaciones prácticamente que tenemos son de mujeres. La mujer era la que realmente hacía el baile, como dicen, pues era la reina del baile, en Plastía y León, ¿no? Con una buena panderetera y una buena voz, hacía bailar una plaza entera. O sea, que en cada pueblo de Zamora podíamos decir que existían las pandereteras y al margen de ello... No toda la provincia, o sea, fundamentalmente en Sanabria había buenas, en Aliste también, buenas pandereteras en la zona de Sallago. En la zona más oeste, ¿no? Era donde más se interpretaba. Y con vuestros vecinos de Portugal, ¿qué tal es la relación? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escucharte un cantartito de aquí, de esta tierra hermosa, y regresamos enseguida. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Sus aqui nos tenéis con nuestro amigo Luis Antonio Pedraza, hablando de la tradición musical de la provincia de Zamora! Estábamos hablando de... de Portugal, del vínculo que tenéis esta zona detrás de Buenos Montes... ¿Cómo es la relación actualmente entre estas dos comunidades, en la comunidad, digamos, Zamorana y la comunidad portuguesa? ¿Hay buena relación? Mirandesa, mejor, ¿no? Mirandesa. ¿Ellos son? ...realmente tienen también su propia張 survia, ¿no? ¿Que es muy parecido al nuestro, no? realmente al castellano, son idiomas hermanos, entonces, como digo, nosotros tenemos una serie de instrumentos, una serie de cantos, una serie de danzas, a nivel folclore, cuando decimos folclore hablamos a nivel general, la frontera no existe, la frontera, bueno, pues es una raya, en este caso tenemos dos tipos de frontera, raya seca, la parte, sobre todo, que pega más con Aliste, y la zona que unida a Sallago, tenemos el río Duero, que es realmente la frontera natural, pero realmente, actualmente, si es la situación, la frontera no está nada más que lo administrativo o en lo puramente social, simplemente en lo que corresponde a las tradiciones, al folclore, que es lo que realmente nos compete a nosotros, no existen diferencias de un lado y de otro, realmente ellos vienen mucho aquí, compartimos con ellos todos sus cantos, todas sus músicas, todas sus interpretaciones, y nosotros, cada vez más, también estamos allí y compartimos, la verdad es que tradiciones, conciertos, cenas, la verdad es que es un placer, concretamente esta zona, sobre todo la zona de Aliste, tiene muchísima relación, no solo ahora, en lo folclórico, sino bueno, en lo social, de siempre. Sí, la verdad es que llevamos un añito y pico paseando por la geografía de nuestra comunidad, y Zamora, me acuerdo, por ejemplo, de las chiquitas estas, ¿cómo se llamaba? Sedeiro, Sedeiro, también están estos de... Trabajo Duero, también, Doña Urraca, está también Don Sancho, no me quiero quedar a nadie. O sea que estáis muy bien representados, realmente. Sí, realmente, la verdad, y además cada grupo tiene su propia identidad, tiene su propio repertorio en cuanto a las danzas tradicionales, a los bailes. Y se trabaja, ¿no? Se trabaja en la investigación y se trabaja un poquitín en la puesta, hay un cierto rigor, ¿no? No se puede hacer lo que te da la gana con la tradición, ¿no? Desde la indumentaria hasta el tipo de danzas, hasta los instrumentistas y las melodías, quiero decir, la verdad es que aquí en Zamora siempre se ha trabajado a nivel de danza muy seriamente, y bueno, pues los que no estamos dentro de ese mundo, pero que sí lo vemos y estamos interrelacionados, la verdad es que es un verdadero orgullo, ¿no? Para Zamora. Pues aquí os dejamos de momento, pero no os vayáis porque seguimos con la música a todas partes. ¡Suscríbete al canal! 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 Elena está muy preocupada porque para ella es muy importante su tradición y quiere que salga perfecto. Yo le estoy intentando decir todo el rato que lo perfecto es lo que estáis haciendo, que es lo que has hecho toda tu vida. ¿Cuál es la segunda lanza? ¿Cuál es la segunda lanza que nos va a enseñar, Elena? ¡Suscríbete al canal! 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 que se llama Luis Pedraza, Luis Antonio Pedraza. ¿Por qué no nos hagas un poco? A mí me llama mucha atención la palabra revambalancha, que lo he dicho un poco mal, ¿no? Rebambalancha. Perfecto. Oye, cuéntanos un poco, ¿esto qué significa? Bueno, pues revambalancha es un término que significa, un término propio de la Sierra de la Culebra de Zamora, que significa una concentración, un grupo de personas en torno a un acto festivo. Entonces, quería utilizar ese término para poder resumir el contenido de este disco, que es realmente una banda de música, concretamente la banda de música de Zamora, que acompaña a un instrumento tradicional, como es la flauta pastel de tres agujeros y el tamboril, en un proyecto pionero, en el que nos hemos embarcado, tanto la banda como yo, en el cual intentamos, a través de melodías nuevas de compositores, en este caso David Rivas y Miguel Mateos, que hemos conseguido con este tipo de piezas, embellecer, ensalzar y darle un poquito de importancia a uno de los instrumentos tradicionales, que en los cuales se pueda relacionar y pueda tratarse tú a tú con otros instrumentos, pues más de la tradición de la música más llamada clásica. ¿Y podríamos ir a echaros un vistazo y hablar con vosotros un poquitín? Perfectamente. Me parece un proyecto interesantísimo. Perfectamente. Oye, ¿y este todo CD que tengo aquí? Sí, bueno, ese es el primer CD en solitario, en solitario porque realmente era un premio en 2012, el premio otorgado por la asociación Arla Folk de Benavente, que realmente lo que conllevaba ese premio al Joven Valor fue la grabación de un disco, y bueno, y tengo suerte porque participan grandes amigos del Santarén Folk, del Grupo Canteal, FETEM-FETEM y grandes instrumentistas de la comunidad. Entonces, bueno, pues fue una suerte contar con ellos también. Es más tipo más folk y el otro pues ya es un tipo más sinfónico, sin orquesta sinfónica con banda, pero bueno, también tiene su importancia. ¿Cuántas cosas estáis haciendo en esta provincia? Me encanta. Tenemos que venir más a Zamora, ¿eh, chicos, chicas? Es una provincia que está trabajando muy bien y con mucho rigor nuestra tradición moral y bien viene, bien viene tenerlos como ejemplo. Ahora vamos a sentir cómo suena la música zamorana, es el momento de sentir la música y de bailarlo. Así que venga, preparad, a bailar. Que tu linda pinturita, San Antonio, te la guarde. Parece un ramo de olivo, cuando lo bareas al aire. A tu puerta, niña, tengo que plantar perejil en rama y hoja de nogal. Hoja de nogal, tronco de laurel, a tu puerta, niña, tengo que poner. Yo cantar, cantaba bien, gracia tenía muy poca. Me quedo en el lavadero, donde lavaba la ropa. A tu puerta, niña, tengo que plantar perejil en rama y hoja de nogal. Hoja de nogal, tronco de laurel. A tu puerta, niña, tengo que poner. Ay, qué penita, pena, fuera tengo que mandarla. Con un galón de mi gusto, contigo dueño del alma. A tu puerta, niña, tengo que plantar perejil en rama y hoja de nogal. Hoja de nogal, tronco de laurel. A tu puerta, niña, tengo que poner. Tienes mucha fantasía y en la cabeza mucho aire. Y en los cuernos de la luna, tiene los bienes tu madre. A tu puerta, niña, tengo que plantar perejil en rama y hoja de nogal. Hoja de nogal, tronco de laurel. A tu puerta, niña, tengo que poner. Bueno, ahora toca aprender una danza, una de esas danzas que a mí me gustan mucho porque es una formación un poco atípica, que es un hombre y dos mujeres. Esto generalmente tiene una explicación, o dan una explicación, que es porque marchaban ser los hombres fuera de los pueblos a trabajar, quedaban más mujeres que hombres, todos querían bailar, entonces una forma de bailar era dos mujeres con un hombre. Ahora lo podéis hacer al revés también, chicas, no seáis tontas. Cuéntenos cómo se llama esta mano. Es el baile llano en J3 de Santa Marta de Tera. Son dos partes, primero el charro y luego la jota. El charro es para adelante y para atrás. Vamos a hacer cuál es el charro. Son tres pasos para atrás. Tres para adelante y dos para atrás. Venga. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos. O sea, con el paso del estirillo vamos avanzando en tres tiempos y en dos tiempos. Y el hombre es al contrario. Sí. Venga, vamos a ver. El hombre va hacia la mujer. De segundo como sería. Luego para los lados. Gira, ¿es verdad? Sí, un poquito. Y luego se cruza. Para el otro lado, el hombre por el medio. Perfecto. Las mujeres cruzan por los extremos y el hombre por el centro. Vale, esa es en la primera parte. Y luego es la jota. Es una jota. El paso de jota es como paso desplazado. Más que paso de v. Sí. Es como lineal, más lineal. Vale, entonces empezamos con amago. Amago. Luego vuelta sobre sí mismo. Y avanza los tres personas así para el otro lado. El cruz, el que es el hombre por el centro, se va a juntar los dos. Si va girando lo que es el triángulo de personas, se va girando. La posición inicial. Vale. Te iba a hacer una pregunta. Esto de bailar las danzas, esto de las danzas, mejor dicho, disculpar, en Zamora, de que sean dos danzas diferentes imbuidas en una, es muy, muy, muy típico, ¿no? Sí, en Aliste solo hay tres bailes característicos. Y va uno tras otro. Jota, el brincao, que es lo que hemos bailado para adelante y para atrás, y el agarrao. Pues vamos a agarrarnos, vámonos a dejar este espacio a tus compañeros y a ti, y vamos a disfrutar de Aire y Aliste, de una tierra y una gente auténtica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!